Hola cocinillas, bienvenido otro día más a mi canal, el canal de una chef en la cocina. Mira, estos no son huevos, aunque los parezca, son champiñones. Mira, son unos champiñones que yo tengo aquí, los compré hace un par de días, pero mira, ya se me están poniendo un poquito feos. Así que antes de que se me pongan feos del todo, los voy a gastar. Entonces voy a hacer una receta que además a mí me gusta muchísimo. Así que nos hace falta un poquito de cerveza, los champiñones evidentemente y harina. Mira, aquí tengo harina con levadura, ¿vale? Esta harina ya viene incorporada a la levadura, la que podéis comprar, pues a lo mejor desaparecer bizcocho y cosas de esas, leudantes se diría, ¿no? Y, pero vamos, podéis tener, la podéis hacer con harina normal y le podéis poner un poquito de royal o sin, es para que esponja un poquito más, ¿vale? Que con cualquier harina se puede hacer perfectamente. Bien, aquí vamos a echar en un bowl harina, pues lo que vayamos a necesitar. No voy a dar cantidades prácticamente. Y un poquito de sal, no nos hace falta más nada, por lo menos yo no le he hecho más. Digo de ingredientes secos. Bueno, harina, sal y un poquito de cerveza, ¿eh? Que entre la cerveza y yo cuando la sacamos llega un trato, la abro con la condición de un poquito para el bowl y lo demás para mí. Que además ya sabéis que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Bueno, vamos a ir echando hasta que veamos la consistencia que nos guste, ¿vale? No puede quedar demasiado espeso porque si no luego vamos a comer harina y demasiado líquida pues se escurriría más de los champiñones, ¿vale? Pues nada, vamos haciendo una pasta estilo crepes, ¿vale? Otra cosa, vamos a ver. Chicos y chicas, el sorteo del lunes está a la vuelta de la esquina ya, que estamos a viernes, es este lunes el sorteo. Os quiero ver a todo el mundo allí, a todos los que estéis suscritos y suscritas a mi canal, ¿eh? Que estáis todos invitados al sorteo, por supuestísimo, ¿eh? Las bases del sorteo ya sabéis que las tenéis en la cajita de información, ¿ok? Venga, vamos a ver si no nos liamos. Os le voy a tener que pegar algún chanclazo. No quiero que me falte ninguno. Vamos a ver que quiero dar sartenes, quiero regalar sartenes, ¿eh? Mirad, este es el punto, ¿eh? Este es el punto, no os creáis que estoy hablando y no me estoy dando cuenta perfectamente, ¿vale? El punto es como el que vamos a hacer unos crepes. Aquí tengo pues una sartén hondita y le he puesto bastante aceite, ¿vale? Mirad, estos champiñones si los queréis los podéis hacer más pequeñitos, que es lo suyo, pero yo no los encontré. Entonces, evidentemente, al supermercado que voy, pues no me voy a ir a otro recorriendo, hasta desde Inburgo va a encontrar los champiñones más medianos. Pero en verdad me gustan más pequeñitos. Pero bueno, no importa. Aquí he dicho que hacemos la comida con lo que tenemos en casa, ¿ok? Lo que encontramos. No nos vamos a liar. Y así de sencillo, rebozamos y el aceite muy calentito, ¿vale? Eso sí, echadme muy pocas piezas de champiñones para que no se enfríe el aceite y se nos venga abajo, ¿ok? Venga. Y ya vamos controlando, por supuesto, el aceite, ¿eh? Si veis que está muy caliente, se nos vaya a quemar, pues bajamos un poquito el aceite y ya está. Bueno, pues eso es lo que estaba diciendo. Así que nada, que quiero regalar las sartenes. Tengo muchas ganas de regalar sartenes, que estoy viendo mucha gente, muchísima, ¿eh? Usando teflón. No quiero el teflón, de verdad. No sabéis, no sabéis lo malo que es eso para el organismo. Ah, por cierto, se me olvidaba. Os voy a dejar el link de una película que tenéis que verla así, así, por favor. Es muy, es vital. O sea, es vital. Así, con todas las palabras. Y no voy a decir otras porque ya sabéis que luego no se pueden decir. Os voy a dejar, por favor, ve de esa película. Está basada en hechos reales. Es muy, muy, muy buena, ¿eh? Para que veáis lo que está haciendo el teflón en nuestras venas, en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, ¿eh? Cuidado con eso. Bueno, por eso voy a regalar las sartenes de hierro. A quien le toque ya tenéis que tirar el teflón y usar sartenes de hierro, ¿eh? De hierro mineral o de hierro esforjado como el que voy a dar yo aquí, ¿eh? Bueno, pues ya sabéis. Ya me diréis al respecto en los comentarios que os parece luego la película. Tenemos que hablar de eso, ¿eh? Os vais a quedar flipados. Bueno, mirad, yo aquí estoy friendo, ¿eh? Mirad qué pintita más rica. No hace falta echarle ni colorante, ¿eh? Porque se ponen doraditos nada más que al freírlos. Mirad qué cosa más rica, qué cosa más buena. Vamos a terminar así. Yo voy a hacer unos poquitos. No los voy a hacer todos. Todavía me quedan ahí más en la nevera. Pero no los voy a gastar todos, ¿vale? Así que vamos por la segunda tanda. Pongo otra tanda. Ahí está. Y ya hasta que terminemos todos, ¿vale? Venga. Dejadme que se vaya enfriendo. Bueno, mirad, chicos y chicas. ¿Veis cómo suena? Este que está más feillo, lo freí al final. Le vamos a poner abajo. Y ya lo presentáis como queráis. A mí me gusta comérmelo en un bol. ¿Eh? Yo lo pongo ahí. Y ya cada uno, pues que se lo ponga como quiera, ¿vale? Ahí está. Mirad qué bonitos han quedado. Mirad qué rebozado más rico. Además, aguanta mucho, ¿eh? Y ahora aquí viene la salsa rosa que voy a dejar el link abajo de donde podéis hacerla en la receta que yo había hecho anteriormente, ¿vale? Ya haré expresamente una receta de cómo se hace esta salsa. Bueno, mirad. Ahora le haré la foto. Están buenísimos, de verdad que sí. Mirad. He cambiado el cuenco porque a mí me ha gustado así más. Para hacerle la foto. Mirad qué rico. Voy a abrir uno. A ver, a ver cómo está. Oh, esto está fantástico. Riquísimo. Riquísimo. Salsita y para adentro. Venga, vamos a ver. Bueno, bueno, bueno el champiñón, ¿eh? Por cierto, que no se me olvide, ¿eh? Cervecita en ristre, que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Ya lo he dicho antes. Así que venga. Chicos, saludos, va por vosotros. Y ahora yo termino de comerme el que queda. Porque estos me los voy a comer yo. Aquí no le gusta a nadie, nada más que a mí los champiñones. Así que la suerte que tengo. Mirad. Riquísimo han quedado. Mirad. Bueno, bueno, bueno. Así está. Perfecto. Bueno, pues qué os voy a decir más. Que dejadme en los comentarios cuántas rositas me habéis dejado, el número de rositas, para yo devolver las mismas rositas, ¿vale? Para yo saber quién, para ir a su casa, por supuesto. Y dejarle, bueno, pues las correspondientes que le correspondan, el número que le correspondan, ¿vale? Así que nada, lo iré recalcando todos los días. Que ya he visto que con el vídeo anterior que hicimos, de lo de YouTube, se ha enterado mucha gente de muchas cosas y vamos bien, ¿eh? Me alegro mucho. Bueno, cocinilla, que espero que os haya gustado mucho esta receta, el día de hoy, y que nos vemos el lunes con el sorteo, que no se os olvide, para las sartenes de hierro, en el estreno. Así que nada, ¡adiós!